Los trabajos de enrocado y descolmatación en el tramo 1 del río Chicama fueron concluidos al 100%, así lo informó el secretario técnico de Defensa Civil de Chocope, Peter Pastor de la Cruz. En la parte de Chocope ya se ha culminado ya, porque nosotros inclusive hemos hecho una inspección en el punto de Campolarco, hacia arriba. Ya lo que está faltando, creo que culminó en esa época fue lo que es el sector Roma, pero ya es de otro distrito, ya no es el nuestro. Uno de los trabajos de intervención fue la ampliación del cauce para disminuir la fuerza del río cuando se incremente el caudal. Nosotros en primera instancia observamos el trabajo que se estaba haciendo, de los cuales nos dijeron que estaba hecho eso para 600 metros cúbicos por segundo, de los cuales nosotros tenemos los estadísticos que en época de fenómenos del niño se llega hasta aproximadamente 1.300 cúbicos por segundo, entonces se supone que eso no va a resistir mucho. En ese sentido la estrategia era ampliar la base, aproximadamente está en 200 metros más o menos, para que la fuerza del caudal se reduzca y tienda a bajar la intensidad, entonces eso hace que el agua discurra normalmente, pero que nosotros como defensa civil recomendamos que se haga un trabajo, se mejore ese trabajo y proyectemos a una capacidad de 1.300 cúbicos por segundo. Esto habría evitado daños en los terrenos agrícolas de Pampa Larco por el incremento del caudal de las últimas semanas. Llegó un momento en que en la parte de Campo Larco estaban las maquinarias poniendo piedras chicas en la base, lo cual no correspondía porque la piedra chica pues con la erosión del agua se lo lleva y eso abre una brecha y genera riesgo y daño en la zona agrícola. En ese caso exigimos a los que estaban trabajando ahí, inclusive también había un supervisor de la junta, donde constató y se tomó fotografías de que en el momento de la observación ellos comenzaron a sacar esas piedras chicas y poner piedras grandes de 3 metros aproximadamente, para que pueda resistir en la base de leche, en la cama, para que la fuerza erosiva del agua no lo pueda mover y eso se ha hecho más o menos en 7 kilómetros aproximadamente. La idea de esto es que no volvamos a incurrir en riesgos ni perjuicios en la zona agrícola, tal como ha sucedido en marzo del 2017, de los cuales Chocope fue perjudicado en cuanto a lo que es a su flujo de bienes y servicios, a su economía, inclusive el mismo trabajo en la zona agrícola. Sin embargo, aún faltan concluir los trabajos desde el Puente Victoria, Río Arriba, lo cual puede afectar el Tramo 1. Creo que hay algunas observaciones que todavía eso debe culminarse hasta en Roma, entonces creo que había algunos problemas por ahí, pero que eso pues en el transcurso del tiempo me imagino que debe estar subsanándose. Algunas autoridades regionales y expertos han cuestionado los trabajos en el río Chicama por las deficiencias que se han observado en los últimos días de lluvia.